Cuatro módulos son los que comprenden las capacitaciones de transparencia que el Ministerio de Educación está impartiendo a funcionarios de esta cartera de Estado. Están capacitando tanto funcionarios y empleados administrativos como personal de las direcciones de los centros educativos a nivel nacional del Ministerio de Educación. La aplicación de la Ley del Acceso a la Información en los Trámites del Ministerio de Educación es un elemento que se está tratando de incluir para todas las personas que se ven beneficiadas con estos talleres. El primer módulo tiene que ver con los temas sobre la corrupción, cuáles son sus causas y sus efectos. El segundo tema tiene que ver con el derecho de acción a la información y específicamente la ley de acción a la información pública. El tercer módulo tiene que ver con rendición de cuentas y participación ciudadana. Y el cuarto es archivo institucional. Para las autoridades del Ministerio de Educación, impartir talleres de transparencia es de suma importancia para todos los involucrados en los procesos gubernamentales. Conozcan la ley, conozcan lo que la ley determina en cuanto a que puedan ser, no solo faltas sino que delitos, que un servidor público pueda cometer y que esto también permita darle una mejor atención, un mejor servicio a todas aquellas personas que nosotros llamamos nuestros usuarios y principalmente hoy que como Ministerio de Educación tenemos un programa tan importante como es el programa de paquete escolar que involucra ahí el caso de proveedores, que ningún funcionario de los de nosotros o servidor o director de la escuela vaya a cometer una situación que vaya en contra de lo que es la ley de transparencia, pues la ley de acceso a la información pública. Se espera que para el mes de junio las capacitaciones de transparencia ya se hayan impartido a lo largo de todo el país. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias. Gracias por ver el video.